De las temas inéditos Como andar entre los grandes Y en el béisbol ser el más cabrón El fríbrido en 94 Nadie sabía de los veces Aunque solo cae el 4 No tiramos de billetes El fríbrido en Copacán Cervantes Esto es lo que dice el periquito Así nomás, compitán Y así nomás, compitán